Oración del Policía de Córdoba Señor Jesús, que con amor distribuye los oficios de los ángeles y de los hombres, tu providencia quiso para mí que seas servidor del orden, forjado en el honor, disciplina, integridad, subordinación y valor. Mi servicio a la sociedad se llama seguridad. Soy auxiliar de la justicia, soy policía. Muchas veces estoy lejos de mi hogar, de mi familia. Te los encomiendo, cuídalos Señor, que yo debo velar por los demás. Te pido fortaleza y humildad para ser capaz de los trabajos más duros, sin endurecerme y los servicios más generosos, sin vanagloriarme. Hazme fuerte, pero alegre, obediente, pero no esclavo, disciplinado, pero no obsecuente. Haz de mí un instrumento para alcanzar el compañerismo más noble, la solidaridad más humana y cristiana, la amistad más firme entre todos los policías. que diariamente llenúe mi compromiso con la verdad, la justicia, el amor y la paz. Creo que tú eres el Jefe Supremo, el amigo más fiel y firmemente te adoro, porque eres mi Dios. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!